¿Algún otro hipócrita o los hipócritas? Eh, este, Alexka, que es mi amiga, pero siempre está votando por mí por estrategia, y Melaza también por estrategia. ¡Marí, pero ya rubo te pongo! El día de hoy, en la casa de los famosos, Alexka explota con Mari Pili porque en toda la cara la ha llamado hipócrita. Para comenzar, le preguntan a Mari Pili qué piensa acerca de la nominación cara a cara, y menciona que muy bien, porque si te das cuenta de los hipócritas realmente, y pregunta como quién, y menciona como Lupillo Rivera, ya que es bastante hipócrita, que dice no voy a votar por ti, y lo hace, y me dice no, es que no votar por ti, porque es voto perdido, con lo cual Mari Pili menciona que Lupillo es el más hipócrita, pero Nacho le dice, pero Mari Pili, nadie votó por ti ayer, estabas inmune, y Mari Pili, qué bueno, porque me han dejado descansar, porque si no, los hipócritas me hubieran votado. Nacho pregunta, y además, quién más es hipócrita, menciona que Alexka, porque dice ser su amiga, y la nomina, y Melaza de igual forma, con lo cual Alexka le dice a Mari Pili, yo no voté por ti Mari Pili, y menciona a Mari Pili, esta vez no, pero otras veces sí, y Alexka no, pero la semana pasada no te nominé, y bueno, Melaza le pregunta a Nacho, oye Nacho, este es un juego de nominarnos entre todos, o qué, y Nacho, pues sí, entre otras actividades, con lo cual Melaza menciona, mira, yo no entiendo, pues obviamente somos cuarto agua, vamos a votar por tierra, es evidente Nacho, y se empiezan a reír, y Alexka menciona que ella no había votado por Mari Pili, y le sorprende que la haya llamado hipócrita, porque lo que ha hecho es darle su amistad, y bueno, pues sabemos que, además de hipócrita, bueno, es muy falsa, porque amistad a medias, ya que cosas personales que le confía Mari Pili a ella, rápidamente Alexka se les va a contar a Lupillo, y luego se está burlando de ella, y sí, es una amistad bastante falsa, de lo que es Alexka hacia Mari Pili, y bueno, Pablo se culpa por no haber votado por Alana, y Lupillo dice, no, es que, ya el camino de Melaza ya lo había hecho Pablo, ya los demás debieron haber votado, por otras personas que no fueran Melaza, pero se enfocaron en darle más puntos a Melaza, y por eso no salieron más nominados, pero Pablo se culpa, y dice, no, es que fue en el 3, pero realmente Pablo no tuvo la culpa, Pablo hizo el camino, Pablo hizo el camino para que los demás empezaran a sumar rápidamente, sin embargo, como ya tenía una estrategia de votar por mayor, por la siguiente mujer, que también es mayor, por el otro hombre, y por niña, haciendo referencia a que la nominación debía de haber sido Lupillo, Geraldine, Melaza, y Alana, pero como se confundió, por eso él se echó la culpa, pero no, realmente no, él tuvo que haber tejido el camino para que los demás lo siguieran, pero no lo siguieron, y le dieron más a Melaza. Bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!